Tenemos un preacuerdo que es muy completo, porque incluye no solamente los acuerdos, sino que incluye también los desacuerdos. Lo decía Usué, lo decía María y lo decía también Eduardo. Somos fuerzas muy diferentes y hemos hecho un esfuerzo importante, muy importante, para concretar aquellos aspectos que nos unen, pero siempre pensando en el beneficio de la gente y siempre pensando, además, en evitar que esta comunidad volviera a primar las políticas de la derecha. En este sentido, también quiero dar las gracias a todos y a todas, porque hemos mostrado una actitud peleona, pero también muy dialogante, que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Quiero destacar un par de elementos que pareciera que son fundamentales. Ese funcionamiento de consenso, porque tenemos que basar los acuerdos en ese consenso, en esa negociación y en el diálogo, porque tenemos la obligación de intentar llegar a unos consensos máximos. En todo caso, para nosotros es un acuerdo de mínimos, pero es un acuerdo de mínimos necesario y es un acuerdo de mínimos suficiente para que se desarrollen políticas para mejorar la vida de la gente. Como se ha comentado aquí, en Izquierda Esquerra, en Izquierda Unida y en Bacharre, someteremos este documento al debate y a su ratificación, en su caso, próximamente. Y terminó apostando, también se ha comentado, apostando porque este acuerdo de programa de legislatura cuente con más sacapoyos. Y, además de 26, lleguemos a un consenso máximo de 30 para que dé esa estabilidad a este Gobierno, que es lo que, bajo nuestro punto de vista, necesita la sociedad de Navarra. Gracias.